El resultado, tú mismo lo estás viendo, los que nos ayudaron, los curiosos se sienten y los invidios se... Escucha, escucha nena, esto, quien está en la casa ya tú sabes que es esto, esto, vine hasta aquí para yo... Llegamos, 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 conseguimos cantando y de la casa no nos vamos, gente, para yo... Son de velo, sigo tu trayectoria, pues creías que estabas muerto, cantaste victoria... Todos tus amigos pueden llorar tu muerte, en otra vida te deseo más suerte... Todo tu celo, la fama llega, mi vida ya se está matando, estoy listo, un niño más se está rechando, ahora es mi chico... Haga la loca que tú sabes de esto, así lo que te gusta el sexo, así que, ábrale un pasito de mano... Todo en la vida viene por un motivo, y es difícil conseguir un buen amigo, el se... Está aquí en el de su cuerpo para criar un niño... Niño, 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 niño... Quiero ser masero, venga a casarme los masqueros, que ya estoy alto, cuando corri se basando... Vivo en un mundo donde todo suele ser posible, ando con rifle, a la piel impalecible... En una piel, a la 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 piel... Si vas a estar cobre como dice su queso, ahora tienes que pagar el precio... Rompo yo la guerra a su moral... La vida sigue y uno se enamora... Es el que vive en una fantasía... Es el que sale enamorado, ven y fiesta, venga tú vela... Vamos a la cama y se puesta, ven y tú dala... Yo no soy DJ de John Gondi, pa ganarnos un Grammy, explícale que pinta tú la que vente tan suave... Eh, gato se los agacatas salvaje, gato se pega y hace suerte el traje... Mi primera venida, se parece a mentira, le encanta a los palmecinas, ella es tremenda plaza... Eras tu marrita mami, tu me nombra, entrega tu cuerpo y la roquina a todos... Si tienes sueño es pata, que en la cama lo mata, dile que te paga el campaña, tú no eres para más... Eh, vete tu boca, mordí tus labios, lo que pasó después mejor sin comentarios... Venga, venga... Venga, 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 venga... Dale, pa que boteaste con los anormales... Si me vengo, no me vengo, no me vengo, no me vengo, no me vengo... Es que te pongo a la correnta, te lo entiendo... Anda, dile que tu cama me pasó tu siente, me empezaban a mojarte, te quieres sentir... Dale mami, que todo está paguete... Roque, 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 papi, si no es bien... Esta noche te quiero... Aquí no hay miedo, voy para el antecedro... Mami está rompando soltando... Dale, saci, cambie... Que mis perros tienen hambre... Si le da calambre, le reservo el cambio... Tienes la hueso... Pocos kilos, voy a probar la hueso... Cuando el pasaje se regreso, le doy pa' ti queso... Y en mi cama nadie es como tú... No he podido encontrar la hueso... Y solo ten mi número telefónico... Para cuando te sientas sola y me llamas a... Llego el patrote pa' formar tremendo de pelote... Un pie al bote y van a terminar usando... Dime cuándo vas a llorar... ¿Cuándo vas a sufrir a score? Porque a veces me prohibieron... Debi llorar... Debi llorar... Y se me partió el alma en mil pedazos... Si no me voy a hacerte el burro... Dale gata, joder... ¡Joder! ¡Joder! Se con esta mía más amor... ¡Tú quieres duro! Dale duro papi, dale más duro... ¡Tú quieres duro! Dale duro papi, dale más duro... ¡Tú quieres duro! ¡Ella quiere castigo! ¡Dale perro dame castigo! ¡Métele de obvio testigo! ¡Ella quiere castigo! ¡Para la rima! ¡Para la rima! ¡Para la rima! ¡Para la rima! ¡Esta noche así no ganeo! ¡Vamos a ropar la ruler! ¡Vamos a meterle con el cooler! ¡Para que está rocando pato de ule! De la torta te acuerdas? El del combito... El que te decía vete mate ese porquito... Fue de una copu... Ya yo tuve pa' mi fortuna... He visto mexicario desde que estaba en la cuna... He visto... Y llora, y llora, y llora... Posterior...